La Secretaría de Salud del Estado abrió un punto de vacunación contra COVID-19 en el Macrocentro Comunitario San Bernabé, en donde se aplicarán primeras y segundas dosis a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. El biológico se aplicará este viernes 16 y el lunes 19 de diciembre, en horarios de las 8 a las 14 horas, disponibles para residentes de cualquier municipio de Nuevo León, además de la aplicación de vacunas contra la influenza a la población de cualquier edad.